Hola y bienvenidos a una nueva edición de Mirada Económica, les saluda Lourdes Fernández desde Beijing. El mundo atraviesa por una serie de cambios derivados de la revolución tecnológica y de la pandemia. Bajo esta coyuntura de crisis sanitaria mundial y de ralentización económica se han levantado voces a favor del proteccionismo comercial que contrarrestan los esfuerzos de los bloques regionales, han trabajado a favor de una mayor apertura comercial, una mayor liberalización de bienes y servicios, atracción de inversiones como es el caso de la Alianza del Pacífico, bloque regional integrado por Chile, Perú, Colombia y México. En el día de hoy vamos a conversar con el consejero comercial de la Embajada de México en Beijing. Señor Santiago Toledo, sobre los alcances de la Alianza del Pacífico, el décimo aniversario que cumple el bloque este año y sobre temas relacionados con el comercio bilateral entre China y México. Señor Santiago, bienvenido y gracias por el tiempo concedido. Muchas gracias Lourdes, a tus órdenes. El próximo año China y México se preparan para celebrar el quincuagésimo aniversario de las relaciones comerciales y diplomáticas. ¿Podríamos hacernos un balance de estos 50 años transcurridos? ¿Cuáles han sido los logros, los objetivos se han cumplido? Como bien comentas, el próximo año, el 14 de febrero exactamente, día de los enamorados, que tendrá algún significado especial, se cumplen 50 años de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Esto, lo que te puedo decir es que ahora las relaciones no solo económicas se encuentran en su mejor nivel, también las relaciones políticas y esto evidentemente tiene un reflejo muy importante en las relaciones económicas. Hablando del comercio, solo para que te des, se den una idea, en los últimos años, en 2019 tuvimos una cifra récord en el intercambio comercial. Llegamos a valores cerca de 90 mil millones de dólares. El año pasado, con el inicio de la pandemia de COVID, cuando estamos hablando de 2020, había mucha incertidumbre, qué iba a pasar, cómo iba a comportarse el comercio. Sin embargo, y a pesar de la pandemia, los flujos comerciales siguieron entre los dos países. Hubo una pequeña baja, evidentemente, porque los primeros tres meses del año sufrieron este impacto, pero posteriormente, mientras transcurría el año, se fueron estabilizando y cerramos con una pequeña baja, que llegó a 80 mil millones de dólares. Sin embargo, y creo que un punto a resaltar muy importante, es que la exportación mexicana, es decir, los productos que salían de México hacia China, se mantuvieron prácticamente en su nivel, en niveles superiores a 7 mil millones de dólares. Como te decía, los flujos llegaron a 80 mil millones, pero las exportaciones mexicanas prácticamente estuvieron en su nivel. Otro factor importante, y creo que esto es lo que nos da mucho aliento y qué es lo que está pasando este año 2021. Con las cifras que tenemos al momento, es decir, al primer semestre del 2021, esperamos por lo menos llegar a la cifra récord que se alcanzó en el 2019 y creemos que se puede rebasar. Entonces, esto da una muestra de cómo han sido esta evolución y este intercambio. Y obviamente vemos en sectores que vamos hacia el finales del año 2023, 2022, 2023, a tener una gran participación y China se va a ir moviendo en lugares hacia abajo en nuestras exportaciones. Ese sería un balance inicial de cómo vamos al momento. De acuerdo con las estadísticas de la aduana china, México es el segundo socio comercial más grande de China en América Latina. Es el primer destino de las importaciones chinas y el tercer destino de las exportaciones mexicanas. Tenemos, quisiéramos preguntarle a usted, ¿cómo ve usted los resultados, por ejemplo, de la presencia de México en la Feria Internacional de Importaciones de China? ¿Cómo ha mejorado el balance comercial con respecto entre China y México? Pregunta muy interesante y hablando principalmente de la CIA. Como bien lo comentas, China es el primer socio comercial de México en la región Asia-Pacífico y su segundo mercado de exportación en el mundo. Tenemos uno muy natural, pero cuando hablas de un país tan lejano y que es nuestro segundo socio, evidentemente es una cosa muy importante. Hablando particularmente de la CIA, y es una feria que nos interesa mucho como país. Sí, México participó en la CIA desde el año 2018. Inclusive en el año 2018, México fue país invitado, tuvo tres pabellones, un pabellón en la parte país, en la zona de pabellones de la país, un pabellón en la parte de alimentos y un tercer pabellón en la parte de manufacturas. Esta participación, hubo una participación muy importante de empresas, era una primera edición. El año siguiente, en 2019, volvimos a tener esta presencia. Sin embargo, en el año 2020 y 2021, y a pesar de la pandemia, fueron formatos híbridos, estos formatos que son digitales y que no necesariamente pueden tener la participación, el impacto. Sin embargo, te puedo comentar que este año, este año en sí tuvimos una participación en la que tuvimos 46 marcas representadas. Un pabellón, con esto híbrido, funcionan unos esquemas muy innovadores, en los que las empresas mexicanas contratan algún representante chino que puede mostrar sus productos. Para nosotros esta feria es importantísima. Primero, porque es la única en su tipo. Es una feria en la que muestra China su circulación dual, en la que entiende también que las importaciones de otros productos ayudan al crecimiento de la economía, donde principalmente está dirigida a compradores, no sólo de China, déjame decirte. Hay también una parte muy importante de compradores asiáticos. Esto da un escaparate para que empresas mexicanas puedan acceder a todo este mercado de Asia. Además, no sólo eso, el que participa tiene la ventaja de poder ver cuáles son los desarrollos que está teniendo la industria, porque ahí se muestran, y cuáles son las tendencias de la industria. Entonces, para el gobierno de México es muy importante y ha apoyado este esfuerzo. También, aparte de la representación, se ha trabajado con alianzas estratégicas, te puedo mencionar, de Grupo Greenland, donde se tiene un pabellón de exposición permanente de productos mexicanos. Y hay CBC, a través de estas dos empresas y de los pabellones institucionales que tenían tanto el banco como la empresa Greenland, se pudieron hacer muestra y exhibición de productos mexicanos. ¿Qué productos se vieron? Cerveza, jugos, tequila, café, semillas, vinos, inclusive hasta joyería de plata y de ámbar. Sólo para hablar en términos de negocio y lo que pasó, que son nuestras referencias cuando había físicamente presencia de mexicanos, se llegaban a hacer negocios en la feria por más de 200 millones de dólares. Se cerraban contratos de venta directa, se ponían de acuerdo los empresarios y llegamos a 200 millones de dólares. Hay un punto importante y creo que esto es a donde vamos a atender el próximo año, en 2022, hasta la SIE. ¿Cómo hacemos y cómo logramos que la balanza comercial, que es muy desfavorable para México, sea más alta? Esto es muy fácil. Definitivamente los productos agrícolas vamos a seguir con un gran impulso, cómo los metemos al mercado chino, pero la clave está en las manufacturas. México tiene una identidad manufacturera y una identidad exportadora. Tenemos una alta especialización en manufacturas avanzadas y de alta especialidad. El problema es que no llegan a China. Te voy a dar unos números para que te des una idea. México, el 89% de sus exportaciones son manufacturas al mundo. Si hablamos solo de Estados Unidos, México exporta el 80% de la exportación hacia este mercado, Estados Unidos, son manufacturas. Cuando nos vamos a China, solo el 49% son manufacturas. Y de esas, cuando nos vamos bajando, llegamos a que el 30% son intracompañías. Las grandes armadoras automotrices, las grandes compañías tecnológicas, es el intercambio que tiene natural para sus cadenas globales de valor. Esto nos deja un 17%. Es decir, México, después de su gran capacidad de exportadora, solo exporta el 17% de manufacturas a China, que son las que traen un alto valor en valor de la pieza, un alto contenido tecnológico. Entonces, ¿hacia dónde vamos y qué es lo que queremos promover? Que el empresario mexicano dé a conocer, por un lado y por otro lado, que el empresario chino conozca estas manufacturas para que se puedan integrar las cadenas de valor y se empiece a exportar más de este producto. ¿Y con esto qué es lo que hacemos? Exportamos volumen y exportamos dinero. Con los productos agrícolas, que definitivamente son exitosos, exportamos mucho volumen, pero al final los márgenes y el dinero es muy difícil. Tenemos que exportar prácticamente toda nuestra producción para lograr ir incrementando esta balanza. Entonces, el secreto está de cómo llegar a tener una mayor participación en las exportaciones, en las manufacturas. Y definitivamente, las manufacturas de alto valor agregado, de especialidad y de alta tecnología. Justamente esto nos conlleva a otra pregunta, porque si es cierto, México es un exportador global de alimentos y bebidas. Tenemos la cerveza corona, los ajíes, las salsas picantes y el mezcal, el tequila, que son productos conocidos por los consumidores chinos. ¿De qué manera ustedes unen, o sea, establecen este vínculo, esta intermediación con los exportadores para que conozcan las bondades del mercado chino y para que accedan a las plataformas de comercio electrónico chino? Bueno, te voy a platicar primero qué somos y cómo somos a nivel mundial. México, según información de nuestra Secretaría de Agricultura, somos el doceavo productor de alimentos a nivel mundial, cosa que nos coloca en una posición muy privilegiada. Pero no solo somos el doceavo productor de alimentos, somos el octavo exportador a nivel mundial. A China, principalmente hoy, los productos que exportamos y que tienen mayor valor es la carne de cerdo, las nueces, las harinas de pescado, la cerveza y la langosta, que por cierto, ahorita es la temporada de langosta y gran parte de las cosas, de la langosta que puedes consumir en restaurantes, hoy seguramente será mexicana, somos un gran exportador. Hay una parte también que estamos buscando y que es cómo introducimos nuevos productos que están siendo del gusto del consumidor chino. Un ejemplo es el café mexicano. El café mexicano en las grandes urbes, las grandes ciudades, que aquí en China hablar de una grande ciudad, prácticamente son todas, está habiendo mucho gusto por el café. El café mexicano es de la más alta calidad y lo que estamos buscando es posicionarla con estos grupos que lo pagan y les gusta disfrutar el sabor de café. Otro tipo de productos te puedo hablar como la chía, la semilla de chía. La semilla de chía es un producto que tiene muchos beneficios para la salud y cada vez se van haciendo más. Tenemos algunos licuados de chía, tenemos el comer la chía como complementos alimenticios. Ese es un segundo mercado. Otro muy importante, y esto una vez más, y creo que el éxito en alimentos viene también como te lo comentaba en manufactura. Hay mucho desconocimiento del empresariado de ambos países que produce otro. México es un gran productor de preparaciones alimenticias. El problema que hay es que no conocen, se tiene la tecnología, se tiene la forma de hacerlo, pero no conocen los gustos y cuáles son las adecuaciones que se tienen que hacer para estas preparaciones para que puedan acceder al mercado chino. Entonces, es una vez más, estamos promoviendo cómo hacemos del conocimiento de nuestro empresariado estos gustos para que puedan adecuar sus fórmulas y las puedan introducir al mercado chino. Solo para decirte cómo promovemos. Evidentemente, a nivel gubernamental, estamos trabajando en los protocolos, porque todo lo que tiene que ver con alimentos requiere un protocolo, un protocolo fitosanitario. ¿Tienen previsto firmar más firmas de protocolos sanitarios, fitosanitarios? Pues mira, te platico cómo estamos ahorita. Ahorita estamos en una modernización de tres protocolos, principalmente el de carne de res y el de carne de cerdo, que el consumo y la exportación es muy grande. Esos son los dos primeros. El tercero, estamos firmando un protocolo para adicionar en el aguacate. El aguacate mexicano es un producto muy querido y muy valorado por el consumidor chino. Sin embargo, la exportación de aguacate, el protocolo actualmente solo contempla una región del país que lo puede exportar, cuando tenemos varias regiones que lo producen. Estamos por terminar la negociación para que se abra una nueva región y pueda tener mucho más volumen la exportación. Esto es el aguacate Jalisco, que esperamos cerrarlo en el primer semestre del próximo año. Otro protocolo que va muy avanzado, que es el cuarto en el que estamos trabajando y es muy importante, es el limón persa. Es este limón verde, grande, muy jugoso, que esperamos tenerlo en los supermercados y al alcance de los consumidores chinos en próximas fechas. Hablando un poco de lo que ha sucedido, hay muchos otros, hay de berries. En el 2019 firmamos el de plátano, mismo que ya está en operación. Y el año pasado, en el 2020, se firmó el protocolo de sorbo, que también estamos ahorita en la fase final de las primeras exportaciones. El problema es que son mercados gigantescos. Nosotros lo que teníamos contemplado para dar un ejemplo de sorbo en todo un año es lo que nos demandan en un mes. Entonces, lo que estamos haciendo es conjuntando productores para que estos productores puedan tener una oferta consolidada y con esto puedan exportar y satisfacer la demanda que tiene el mercado chino. Eso es como estamos actualmente en temas agrícolas. Y la pandemia ha supuesto un gran reto a las empresas en la transformación digital. Ha acelerado, sobre todo en el sector del comercio de servicios. La Feria de Comercio de Servicios, la Feria Internacional de Comercio de Servicios, SIFTIF, en Beijing, es una plataforma para promover el comercio de servicios. Tenemos entendido que México es un gran proveedor de alta tecnología y tercer exportador de tecnología de servicios. ¿Tiene alguna cooperación con China en este campo, un campo tan competitivo? Totalmente. Te puedo decir que SIFTIF, como lo dices, estuvimos ahí presentes. Pero solo hablando de México y el interés que representa para las empresas chinas, México tiene un gran mercado interno, 130 millones de personas. Y hablando de eso, el gobierno de México ha establecido una política de inclusión digital, que lo que busca es expandir con toda la población e ir reduciendo esta brecha tecnológica entre la población más aislada en lugares rurales con las de las grandes ciudades. Solo para hablarte de números, que creo que este punto es bien importante. Con la pandemia, entre 2019 y 2020, el sector servicios tecnológicos creció más de 200%. Esto significa que se incrementó cuatro veces en un año. ¿Por qué? Porque empezó el homeschooling, empezó la escuela en casa, empezó el trabajo en casa, las compras, más que ir al supermercado, por el miedo de la gente, eran a través digital. Entonces, unos crecimientos importantes. Hay otra parte donde México ha tenido mucho impacto, ha sido que hace algunos años sacó una ley para las empresas tecnológicas financieras, la ley FinTech, que permite el que más empresas participen en este mercado y ha tenido un impacto muy grande. El Banco de México, nuestro Banco Central, ha trabajado en establecer una plataforma para pagos digitales, un CODI. Para aquí en China es muy normal escuchar un WeChat Pay, un Alipay, pero para nuestros países en Latinoamérica, para México, el pensar que uno con un dispositivo móvil va a llegar con cualquier, no se diga comercio, con cualquier persona y hacer este intercambio de dinero de manera prácticamente digital, no existe. Banco de México ya lo estableció, es el sistema CODI y con esto esperamos que se pueda socializar, esa es la palabra, socializar el sistema de pagos electrónicos. Solo en lo que me preguntas de la cooperación entre empresas chinas, obviamente las empresas chinas que han desarrollado esta tecnología están en México y están aprovechando lo que te decía, por un lado la ley FinTech, por otro lado el crecimiento, el mercado interno y su crecimiento y la digitalización que está teniendo. Empresas, espero no omitir alguna, pero tenemos a Huawei, ZTE, Didi, que es importantísimo, alguna de comercio electrónico, Xiaomi, las de teléfonos, Oppo, todas ellas están ahí y están trabajando no solo en poner a disposición del consumidor sus productos, sino en creando la infraestructura que se requiere para que estos productos funcionen. Entonces, como puedes ver, es mucho. ¿Y qué pasa cuando llegan este tipo de empresas? Es muy importante, estas empresas llegan con la tecnología, con el conocimiento y van primero por un lado buscando gente, buscando talento que tenemos mucho y lo van entrenando, pero por otro lado también requieren industria de soporte. Entonces, van generando su red de empresas y su red de industrias de soporte que tienen que surtirles a ellos. Entonces, el ecosistema digital se va ampliando, se va ampliando y evidentemente pues esto nos da una fortaleza. Creo que gran parte de la fortaleza que tiene México es que tiene una excelente educación y una excelente base de ingenieros que pueden fácilmente adecuarse a estos mercados. Ingenieros, economistas, financieros. Creo que por ahí va el éxito. En materia de inversiones, China y México competían por atracción de inversiones en el pasado. Hoy China es el principal inversor en Latinoamérica. ¿Y en qué sectores de la economía mexicana son atractivos para las inversiones chinas y a cuánto asciende el volumen de las inversiones directas chinas en México? Bueno, el tema de inversión extranjera es un tema importantísimo. México es un país abierto a la inversión extranjera. Como ya te lo comenté, tenemos una identidad propia, tenemos una identidad de manufactura y una identidad exportadora. En los últimos cinco años, el promedio de la inversión extranjera que llega de todo el mundo hacia México son 30 mil millones de dólares. Todo el mundo hubiera pensado que el año pasado con la crisis 2020, esto iba a bajar y no, llegamos a 29 mil millones de dólares. Y este año vamos por el camino correcto. Pero lo más importante, y lo ligo con mi primera idea, el 47%, es decir, la mitad, casi la mitad de la inversión extranjera directa que llega a nuestro país, es inversión en manufactura. En manufactura de alta especialidad, en manufactura de alta tecnología. También somos un gran importador, hay que decirlo. Cuando uno ve las cifras dice, bueno, México importa muchísimo, pero cuando hablamos del tipo de productos que México importa, gran parte son bienes intermedios, es decir, bienes que se integran a las cadenas de manufactura, que son transformados, son integrados a otro proceso y posteriormente o se venden al mercado interno o se exportan. Cuando hablamos de sectores, hemos desarrollado sectores tan importantes y tan avanzados como es el automotriz, autopartes, eléctrico, electrónico, aeroespacial, médico, farmacéutico, de comercio electrónico, de infraestructura. Entonces, prácticamente lo tenemos, todos los sectores de alta especialidad que son la tenencia mundial, está. También las políticas gubernamentales, y esto es muy importante, han permitido, y la misma industria, el desarrollo de la misma industria, han permitido que se generen clústeres, agrupaciones de estos sectores en lugares muy definidos de la República. Ya hablando de China, creo que eso es importante y cómo estamos, la inversión china en México en los últimos años asciende a más de 1.400 millones de dólares. Esa es la confianza que han mostrado los inversionistas chinos. Hablando de empresas, actualmente tenemos más de 2.100 empresas con capital chino operando en México. Y te puedo hablar con las cifras del año pasado. El año pasado, y la verdad es que hablar del año pasado, cuando uno dice crisis COVID, no hubo comercio, hubo caídas, 900 nuevas empresas con capital chino se registraron en México. La inversión china el año pasado, 187 millones de dólares, que fue el doble de lo que se registró en el 2019. 85 millones de dólares de inversiones chinas en el 2019. Claro, la inversión no necesariamente tiene que ver con que el año pasado invirtieron. Generalmente los procesos de inversión llevan dos, tres años y llega un momento en donde se tiene que detonar. Pero comparativamente 2019 con 2020 hubo un incremento del 100%. Eso muestra la confianza que hay. Este año, yo te puedo decir, estamos trabajando, también hay inversiones chinas. Y vamos a llegar con niveles similares a los del 2020. Y hay mucha confianza del empresariado chino para integrarse a las cadenas de manufactura en México. La relación comercial México-China ha pasado por altibajos en las décadas pasadas. Un importante hito se logró alcanzar en 2013 con la firma de la Asociación Estratégica Integral con motivo de la visita del presidente chino Xi Jinping a la nación azteca. ¿Qué logros importantes y qué escollos se lograron solventar? Bueno, la Asociación Estratégica Integral es el marco o es la bandera del entorno que rige nuestra relación. Pero no solo nuestra relación comercial, también es nuestra relación política, nuestra relación de cooperación, nuestra relación de intercambios académicos. Y todo esto genera el entorno para que las relaciones comerciales se puedan dar. Hemos hablado de cifras, cómo ha crecido nuestro comercio. Podemos ver también el intercambio académico que hay entre las partes. Y déjame decirte, hay una parte muy importante y creo que es el que detona y muestra la mayor parte de esta Asociación Estratégica Integral. El año pasado, durante la pandemia, la gran cooperación que tuvimos de la parte china para contrarrestarla y mitigar los efectos fue gigantesca. Te puedo decir que gracias a China, México pudo tener en tiempo y forma los equipos de protección personal, cubrebocas, guantes, batas, lo más sencillo que era para el personal de salud, los dispositivos y equipos médicos, ventiladores, monitores, que había una demanda mundial y México no estaba. México cuadriplicó con el apoyo de China el número de camas con ventilador. No solo eso, se estableció, no solo para surtir a México un puente aéreo entre China y la Ciudad de México. Con esto, el 2020 se realizaron más de 250 operaciones aéreas para llevar este tipo de insumos. Y de esas 250, 25 fueron exclusivas para el Estado mexicano. Y bueno, eso es en la parte de dispositivos médicos. Otra parte que te puedo hablar y que habla de la gran cooperación es el tema de vacunas. México es el segundo país fuera de China que tiene tres vacunas autorizadas de origen chino. El otro país es un país muy, muy, muy cercano aquí a China y al que China apoya, pero tres vacunas. Esto habla de la confianza que se tiene. Pero no solo eso, cuando tú hablas de las vacunas, hay una de las empresas que realiza parte de su manufactura final en México y no solo para el mercado mexicano, sino también para surtir los mercados latinoamericanos. Entonces, es una gran cooperación en este tema. Solo hablando de números, México vamos a llegar al cierre de este año cerca de 200 millones de... Tenemos una población de casi 130 millones de habitantes. Vamos a llegar a tener 200 millones de dosis. Y de esas 200 millones de dosis, te puedo decir que más de 34 millones de dosis ya fueron de origen chino. Entonces, creo que cuando tú hablas de este acuerdo de la Asociación Estratégica Integral con el tema de cooperación que pasó el año pasado, se queda en evidente. México fue muy favorecido y recibió todo el apoyo. Y ya podemos hablar de la parte tecnológica, de la parte de enseñanza hacia el personal médico, también fue muy importante. Entonces, creo que eso marca un hito en la relación. La Alianza del Pacífico cumple este año su décimo aniversario. ¿Cómo evalúa usted los logros alcanzados, las metas que se han establecido? ¿Hacia dónde va la Alianza del Pacífico, sobre todo cuando los mercados de la región Asia-Pacífico adquieren gran importancia? Bueno, yo te diría que la Alianza del Pacífico, como lo comentaste en un principio, que nos une a los cuatro países, Chile, Colombia, Perú y México, fue conceptualizada exactamente para atacar, como un bloque regional, para atacar el mercado asiático. Y cuando hablamos del mercado asiático, evidentemente China. Evidentemente China es el más grande y el que llama la atención. Hablando de la Alianza del Pacífico, la Alianza del Pacífico, per se, es la octava economía mundial. Es muy grande. Es el octavo exportador. Solo las exportaciones en conjunto exceden los 627 mil millones de dólares. ¿Qué ha permitido la Alianza del Pacífico? Y yo creo que también cuando hablamos de las inversiones chinas que se van hacia México, hacia otros países de la Alianza del Pacífico, pues les permite entrar a tener un mercado, una serie de proyectos, no solo en nuestro país, sino extenderse a estos cuatro países. Porque el 90% del comercio entre nuestros cuatro países está liberalizado. Ya, ya, hoy ya está liberalizado. Y hay un calendario en los próximos años que un 8% restante se va liberalizando. Queda por ahí un 2% que tiene un calendario de desgrabación un poco más largo, pero son productos que de alguna manera los países protegen. Pero prácticamente cuando tú hablas del 98%, podemos hablar redondeando, es que prácticamente nuestro comercio está abierto. ¿Qué ha pasado? Hay una eliminación de visas para trabajo, para vacaciones, hay acuerdos para estudiantes, becas, se han favorecido más de 3 mil estudiantes entre becas en conjunto. Bueno, hay un punto muy importante, y creo que esto es muy importante para el inversionista y que lo sepan. Está generando, todavía no está listo, están en las pláticas, están haciendo las consultas, un fondo para proyectos de infraestructura. Porque gran parte de lo que generan estas alianzas regionales y de lo que deben tener es la construcción de infraestructura para que se puedan comunicar, la infraestructura y los servicios que dan. Este va a ser un fondo para proyectos de infraestructura que va a tener alrededor, pretende financiar proyectos público-privados por más de 100 mil millones de dólares y va a estar apoyado tanto por el BID como por el CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina. Entonces, como te comento, es un bloque ya muy integrado, son 10 años, funciona muy bien y está buscando, bueno, como tú sabes, la cantidad de países observadores que tenemos y los países que se quieren agregar a la Alianza del Pacífico es también muy grande porque ven las potencialidades. Entonces, cuando nos dicen México, lo vemos con buenos ojos, estamos bien y estos acuerdos de integración regional lo que generan y facilitan el comercio entre los países. Cuando tú hablas de una integración regional también de los países asiáticos, pues se ponen de acuerdo regiones contra regiones y facilitan el comercio. Ha sido un placer conversar con usted, señor Santiago Toledo. Muchas gracias por el tiempo concedido. Le deseamos muchos éxitos en su gestión. Muchas gracias. Un placer y a sus órdenes. Un placer y a sus órdenes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.